¿Cómo se ha hablado sobre la aplicación de las pruebas rápidas en diferentes tipos de medios? Se ha comparado también con el desempeño que tiene con la PCR y también se han generado dudas sobre qué tan certera y qué información correcta puede dar la prueba rápida. Hablamos en este caso de los valores de sensibilidad y especificidad, sensibilidad de 90.5 y especificidad de 92.6. Esto significa que en este porcentaje la prueba va a reconocer anticuerpos que han sido producidos por el individuo dirigidos contra las proteínas S y N del SARS-CoV-2.